Otra vez Ya me cansé de tu desamor Eres mujer perdida, lo puedo hacer purer Le fallaste a mi amor, le fallaste a todos mis sentimientos Ya me cansé, no puedo olvidar Cuando tú me juraste que me amabas en verdad Y quiero que tú, y quiero que tú Pagues lo que haces mal Te voy a olvidar, te voy a olvidar Y de eso estoy seguro, te lo puedo jurar Escúchame bien, escúchame bien, te voy a alejar Eres mentirosa, mentirosa, mentirosa Y no te quiero porque eres una engañosa Me pagaste muy mal, me pagaste muy mal Y me rompiste el corazón y hasta me hiciste llorar Oh, mentirosa, eres mentirosa, yo lo sé Oh, engañosa, eres engañosa, yo lo sé Oh, mentirosa, eres mentirosa, yo lo sé Oh, engañosa, engañosa, yo lo sé Oh, mentirosa, yo lo sé Ya me cansé de tu desamor Eres mujer perdida, lo puedo asegurar Le fallaste a mi amor Y humillaste a todos mis sentimientos Ya me cansé de tu desamor Ya me cansé, no puedo olvidar Cuando tú me juraste que me amabas en verdad Y quiero que tú, y quiero que tú Pagues lo que haces mal Te voy a olvidar, te voy a olvidar Y de eso estoy seguro, te lo puedo jurar Escúchame bien, escúchame bien, te voy a alejar Eres mentirosa, mentirosa, mentirosa Y no te quiero porque eres una engañosa Me pagaste muy mal, me pagaste muy mal Y me rompiste el corazón y hasta me hiciste llorar Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Engañosa, engañosa, engañosa Engañosa, engañosa, engañosa En New York Puro cortaje Uy, 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 uy